... Estamos muy contentos de recibir esta comitiva regional de Coquimbo, encabezada por su intendente, representante del alcalde, autoridades del gobierno regional. Y la verdad es que las cosas que en la mañana las hemos recibido en conjunto con nuestra intendenta, luego hemos visitado a nuestro alcalde y en la práctica felices, contentos de compartir, compartir experiencias que como el puerto de Arica ha ido desarrollando no solamente aspectos de infraestructura portuaria, sino también materia de sostenibilidad, materia de ir mitigando aquellos impactos que el desarrollo portuario ha ocasionado. Hemos venido como región a conocer la experiencia de Arica, porque Arica ha sido exitosa en su salida en el desarrollo portuario, logístico, especialmente porque capta más del 70% de la carga boliviana. Y nosotros como región de Coquimbo estamos proyectando una situación similar, porque estamos en pleno proceso adjudicatario de lo que va a ser el túnel de Agua Negra. Y justamente es la mega obra más importante de infraestructura de América Latina después del canal de Panamá. Desafíos importantes, como lo decía su intendente Claudio Ibáñez, ese proyecto sin lugar a dudas le va a cambiar la cara al puerto, le va a cambiar la cara a Coquimbo, y son esas las experiencias que han venido a buscar, a compartir, porque no solamente han venido a aprender, sino también a enseñar. Gracias. Gracias. Gracias.